La camiseta de Ramadén ha sido el único. Haber hecho un regate emocionante. Haber hecho un regalo mágico. Pero hay una cosa que me deja sin palabras. Cuando tú decides ganar el partido. Este partido lo ganas tú. Mourinho, José Mourinho habla en la última palabra. Yo, yo, yo no quiero pedir nada a la grada ni a la afición. Yo quiero simplemente pedirles que den a los jugadores lo que ellos piensan que los jugadores merecen. Nada más. Y mañana, pues sabemos lo que queremos hacer. Intentaremos hacerlo. Y sabemos también lo que el Bayern en principio quererá hacer. Y me parece que el Bayern sabe que si no marca goles, en principio está fuera. Por eso no espero, no espero dar parte del Bayern un partido de sentido único. Porque ellos saben que en principio el Real Madrid con el potencial ofensivo que tiene. Normalmente algún gol hará. Y decir el Bayern significa la garra. Significa decir que el equipo es muy bueno. Que el entrenador es muy bueno. Y que ellos tienen todo derecho de estar soñando y tienen todo derecho de pensar que van a estar en final. Y para mí, más importante que un jugador, es exactamente la fuerza de un equipo. Y pienso, el Bayern tiene la fuerza de un equipo. Puede ser. El Bayern en su casa ha jugado con tribote. No ha jugado con Thomas Müller y ha jugado con tribote. No quiero perder mi tiempo. Además, algunos de vosotros saben más de fútbol que yo. Para explicar lo que es un tribote y lo que significa muchas veces un tribote más defensivo, más ofensivo. Importante es que tenemos confianza en todos. Y si llegamos a la final y alguno de los jugadores que está percibido no puede jugar, pues, juega otro. Gracias por ver el video. Gracias.